Escápate con las llaves de mi encierro, confundíme cada vez que me menciones. Despertame cuando creas que te sueño, desnudate al ruego de las excepciones. Burlate si querés de esta quimera, debélame con orgullo todos los misterios. Descontame los días que me quedan, recórdame el pago de mi sitio en el cementerio. Contágiame de tu afán operativo, demostra la diferencia de ambiciones. Desconfía del tiempo aquel que nos quisimos. Pero no, no me des ilusiones, porque no es fácil y no hay mapa de este anhelo. Porque mis pies en el suelo se tropiezan, porque pierdo la cabeza, porque quiero. Mientras tu mundo de acero me desprecia, porque no es fácil escapar del laberinto. De los cuadros sosteniendo estas paredes. Del sillón atornillado al acelere, de las órdenes cruzadas del instinto. Sentenciame a esperar toda la vida, convénceme con mentiras para que implore. Congelame el corazón con sangre fría, definí mi poesía con tus ecuaciones. Confrontame con tu boca de avanzada, contradecime con todas las razones. Agéndame bajo dos líneas cruzadas, sepulta de madres selvas a mis malvones. Devolveme en una caja los recuerdos. Decí que tan solo quisiste a mis canciones. Se me infiel con todos tus secretos, pero no, no me des ilusiones. Porque no es fácil y no hay mapa de este anhelo. Porque mis pies en el suelo se tropiezan, porque pierdo la cabeza, porque quiero. Mientras tu mundo de acero me desprecia, porque no es fácil escapar del laberinto. De los cuadros sosteniendo estas paredes. Del sillón atornillado al acelere, de las órdenes cruzadas del instinto. No, 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 no me des ilusiones. No, no, no me des ilusiones. No, no, no.